¡Vocabulario! Retrato, imagen o pintura de una persona. Murale, una gran expresión del arte en una pared. Lienzo, un objeto blanco para dibujar y pintar. Pizarrones, cuadro que usas gis para escribir o dibujar. Pintura, exposición de arte con pinturas. Primer plano, la primera imagen. Fondo, lo que hay detrás del primer plano. Pintura al fresco, una pintura realizada sobre una superficie cubierta con una capa de yeso. Sobre el pintor Diego Rivera. Él nació en Guanajuato, México el 8 de diciembre de 1886. Es considerado el mejor pintor mexicano del siglo XX. Diego Rivera tenía un efecto profundo en el mundo del arte internacional. Rivera es acreditado con la reintroducción del arte fresco y arquitectura moderna. Él empezó a dibujar cuando tenía tres años en las paredes de su cuarto y sus padres pusieron pizarrones y lienzos en las paredes. Él se casó con la artista famosa Frida Kahlo cuando ella tenía 22 años y él tenía 42 años, pero se divorciaron y después de un tiempo se volvieron a casar. Durante su vida, él viajó a muchos lugares para estudiar y aprender nuevas formas de arte en países como España, Francia, Rusia y los Estados Unidos. Él fue miembro desde el Partido Comunista Mexicano y sus obras que atacaron a la religión y el gobierno fueron muy controversias. Su tipo de arte incluye muchos murales, pinturas y pinturas al fresco. Rivera murió a los 70 años en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1957. Puedes ver sus murales en la Ciudad de México, Chapinco, Cuernavaca, San Francisco, Detroit y Nueva York. Puedes encontrar las pinturas de Rivera en museos de los Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Rusia, Inglaterra e Irán. El nombre del hombre es el vendedor de Alcatraz. En el primer plano, hay un hombre. Él está llevando una cesta de flores en el suyo detrás. Parece que el hombre está rodeado en el suelo. También parece que hay una segunda persona en el espalda. Las manos y los pies son visibles, pero todos los demás están ocultos por las flores. En el fondo está el suelo. Es desnudo y no tiene nada en él. Todos los temas es negro. Los colores en el obra son blanco, amarillo, café, azul y negro. El tema principal es dificultad. La dificultad se presenta por la forma en que el obra no puede sostener la cañasta hacia arriba. Es demasiado pesado para él. Las últimas son la lucha, el dolor y la tristeza. La tristeza está representada por la caída de las flores. El dolor está representado por el color rojo en los brazos y los pies. La lucha se expresa a las traves de cómo el hombre está tratando de levantarse con la ayuda de otra persona. La lucha se expresa a las traves de cómo el hombre está tratando de levantarse con la naturaleza. Gracias.